¡Suscríbete al canal! Hay una herencia que nunca puede ser perdida, y eso es defiar tu Dios verdadero. Esta maldad es eterno y hará generaciones a venir. Nuestros niños y sus niños nos curarán, porque ellos son los que seguirán sufren por de nuestros malos errores. ¿Qué es eso? ¡Mentiras, mentiras! A ver... What the fuck? Oh... Gente herida... En la batalla, en la dura batalla contra los Rogan. Y de aquel lado... A ver... Osea mire que dijeron que este juego había visto reseña o algo así, y que dijeron que este juego estaba muy... No sé, como que estaba... Dijeron algo así, que estaba feo o algo así, Por lo menos, hasta eso que sí me está gustando. Se me está siendo interesante. Se me está siendo bueno. Osea, se me está siendo... Entretenido. Osea... Ah... Lo que sea. A ver... Aquí hay un pergamino que hay un... La guerra es una. Esto va a formar la historia. Un hombre ha matado un diablo. Edir no va a interferir con nuestra fortuna. Los precios... Los precios... Con la muerte, tal vez, tal vez, tal vez... Como, chacones. A ver, que estás realizando. Gracias por salvarme mi vida. Puedo pedirle otra vez por si tienes tiempo... ¿Otro favor? ¿Este güey quién es? What the fuck, no tiene un brazo, ¿qué es esto? ¿Cómo es tu brazo? Todavía se corta, así que es muy bien, pero esto ha salvado mi vida, así que me acepté felizmente. O sea, este güey estaba en las primeras zonas, en las zonas iniciales, y la primera vez que te cuenta con arañas, y creo que dice que le picaron las arañas, o la infección, o no sé qué tenía en el brazo, entonces creo que te daba la decisión de matar, quería que lo mataran el güey, pero creo que le cortaste el brazo, no me acuerdo si quiso que le cortaran el brazo, o si tú se lo cortaste por tu propia cuenta, pero le cortaste el brazo, pero el güey te agradece de que esté vivo, entonces, chido, o sea, al final de cuentas sí tuvo chido que viviera el güey. ¿Por qué no estás con los demás monstruos? No nos concluimos con los demás, para decir la verdad. No concluyo con la filosofía de la Antanas de exterminar el mal y dejar a las víctimas de atrás. Ok, sí, es como el güey del líder, ok. ¿Qué necesitas? Mi laboratorio está en una de las tóres de fuera. No puedo llegar ahí con todos estos rogaros que se encuentran. ¿Y necesitas yo para cerrar el camino? Exactamente. No puedo compartir mi laboratorio con monstruos. Solo con esos que quiero salvar. No sé, a qué laboratorio se refiere, o sea, la pregunta es a qué laboratorio se referirá. Imagino que estará hacia arriba, o sea, no creo que sea hacia atrás, o tal vez. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Estás seguro ahora? Y fue... como más 21, ¿verdad? Pero ya cuesta demasiado subir el nivel. Creo que sí estaría bien subir el templar porque es bastante buena estabilidad. Ahora, lo matamos. ¿Qué más? Aquí está el forjado de la ropa. Ahora, vamos a abrir una runa, a ver si nos da... O sea, esta runa grande, a ver si nos da... Runa de poder. A ver... Esta es la que tengo que hacer, la que tengo que hacer, la que tengo que hacer. Runa de poder. Impoluta. ¿Qué dice? Defensa física. O sea, imagino que si la pones en el escudo te da equilibrio en bloqueo. En armadura, defensa física. Y en espada, daño físico. O sea, en arma. Así que la ropa de aquí. Defensa física. Ok, entramos aquí. WTF, escuché un sonido raro afuera. A ver... Como de alguien, ¿será? ¿Qué? ¿Qué? Ok, aquí está. O sea... Creo que Caslo es el güey de acá de la derecha. En el banco. Y Andanas creo que es este güey de la izquierda que es el líder de estos monjes. Creo. O... No sé, la neta es que no... Como les digo, no sé mucho... Creo que no te explica mucho el juego. Ojalá tienes que ir haciendo con las... Con las cartillas de estas cosas que te dan con estas... Berenon es creciendo tan rápido. He escuchado a él decir sus primeros palabras... Y él ya ha empezado a caminar. Él ya está disfrutando. Él disfrutó. Él está rindo con todos los pies. Es difícil de mirar a sus ojos... Porque son sus mamas. A veces se siente que ella está todavía aquí... En él... Y mirando a mí. Pero es solo mi imaginación. Quiero ver. No me quito. Pues yo no le traje de ella. No! Me quito. ¡Ok! Muy bien! ¡Me quito! ¡Incъerr! ¡Felicidades! Ok, este es Cass, muy como ofensador. Entonces la otra vez, Antanas. ¿Por qué no podemos hablar ahora? Antanas va a revelar su plan a ti en el planetario. Él solo puede explicarlo allí. Nos encontraremos allí, cuando es seguro. No hay tiempo, Harkin. Alguien al planeta. Nos encontraremos allí. Vamos al planetario. Quieren que vayamos al planetario. ¿Para qué? Pues ya veremos. Vamos a ver... Bien, hacia abajo. Wow. No hay tantos giros. Para los que se marean. Más infeliz. Este... Laetarys más abajo, o aquí... A ver, tal vez me cedí. A ver, este es el mundo que quería... Que fuéramos al laboratorio... Aquí hay otro monje. Los enfermos... Y... a ver, vamos a ver. No hay tantos giros. No puedo creer que ha matado todos esos demonios por sí mismo. No hay más. Que... 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 El primero creo que es el origen, entrar donde es el origen ¿Baliza? ¿Es un cojón? ¿Es una baliza? No se hagan el resultado por el ataque No se hagan el resultado por el ataque No se hagan los que se han cambiado Vamos a rellenar la face A ver Mi idea la verdad Osea, ¿Cómo se abre ese momento? ¿Qué hará falta para romper el sello que tiene? ¿La Italia cuál es? Bueno, aquí hay... ...la cuadra con ellos. A ver... Sigue cerrado acá... Si yo bajo, tal vez... No... ...ya no es... Si, aquí está cerrado... ...lo pasa bloqueado... ...a ver, a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...que esta cerrado... ...a ver... ...algo... ...a ver... ...a ver... No te dejes de nuevo, nos dejes de solos. No, no, no. There he is. I mean the only creepers nothing to discuss with a man like you. What is planetarium? What is planetarium? Is there something happening? Is this here? 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 Planetarium? They thought we were going to be planetarium. But... Let's go up. Just to see if we're going to talk to them. The planetarium... They want to find the planetarium. But to know where is the planetarium... Is this the thing? Look, look, look. Let's go here. Ok, let's go with him. Ok, let's go. There's nothing on that side. Let's go. Let's go. Let's go. They want to find the planetarium... They want to find the planetarium... They want to find the planetarium. Is this here? Yes, this is here. You can find the planetarium... Yes, another one that is closed. No! Yes, another one that is closed. Yes, three. Maybe it's opening now that we can get this. What the fuck! What the fuck? No! No! ¡Suscríbete al canal! 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 no matter where he goes but we have a plan one that will bring the batting directly to our true enemy you mean the rogar no herkin i mean the god it's not every day i get to kill a god indeed how am i supposed to do that you must return to the rogar realm once there kill the remaining rogar lords once they are gone a deer will have no choice but to enter the fight himself and when he does you finish him why has a deer held back he's a god his lords have been his proxies in this war once you've destroyed them a deer will have no choice but to step onto the battlefield in that moment run your blade through his foul heart and end his existence i understand not all of the lords are in the temple haken some of them might be staying closer to the god you will need this to access the heart of the rogar realm the chamber of lies your gauntlet will be able to open the path inside the chamber of lies if you allow me to prepare it luck in battle haken if we meet again it will be to celebrate your victory haken these savage rogar have ruined my planetarium priceless books destroyed and my device pieces without them i can't use it fully the most difficult task still lies ahead of you but did you find out something i could use some help here this might be useful a 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 arm tattoo that would be the good proof to me that these bastards rot in hell I have met them already so they're dead I I don't know no they are still alive then get back there and finish the job ha 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 what is it now no then what there was no match for me now where is my reward reward come on bring me the evidence first then we can talk ha ha no that's the words no there's no trust 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 not you again leave us alone ok 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 everything is good everything is good let's see that was not... where are we coming from? no joke no joke what are we coming from here? no joke please 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 let's see let's see not oh I think it's moving this door the energy magic oh fuck I broke the camera the energy magic allows you to build the barriers that are built with the energy similar okay okay energy magic what does that mean? what does that mean? that means that it is the attack with energy a 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 an ok Ok, ok, ya está bien, vamos a ver, ok, tenemos que encontrar la cámara de las mentiras, que está eso donde, pues, a saber, esperemos que la encontremos rápido, a ver, ermitas, armadurita, Ok, o sea, esta zona fue una derrotada del primer jefe, Ok, ya está, es un desf emissions, vamos a ver, hu香港, se es un desf simplemente, U di me las batalla se le perdió Oh homes säger No sé, creo que es otro. Oh, le hacemos bastante, bastante, bastante más daño en la casa. ¿No es que aquí va a estuparlo? Nooooo, me puse a cambiar los spells, me queres curar, pero deje de cubrirme. Con el Aventigo con el spell de furia osea cuando la activamos. ¡Fuck! 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 ¿Qué pasa? Estoy... A ver, a ver, a ver Tengo que echarle ganas A ver, si se puede Lo primero, lo primero Que es la primera salva Sina veneno Ok, ok Ok, ok, ok Está bien, está bien Ok, agarramos la experiencia Y... A ver, ¿qué hace? Ataca, ataca otra vez Misioncita Y ataca otra vez 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 A la casa, a la casa ¡Fuck! 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 el que van a ser por los... creo que hay esta vez, tengo que ir a golpear ¿por qué? ¿qué es lo que voy a ir? el puerto, el puerto, el perro, el perro Estaría bien saber en que momento es vulnerable, porque en que momento podemos tener tiempos muertos. Porque no creo que los tenga, o sea creo que ya acá tenemos que ir a un ciego. Y hacer esto es una posición de que no se le paga el monstruo. Se le paga la cabeza y se le paga la cabeza. Se le paga la cabeza. Oh, fuck. Me he quedado en el fracaso. Se le paga casi nada. No, no, no. 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 No. No, no, no. No. No, no, no. No ataque más. ¡Martillazo! Ahí está A ver si cambia la capa, es azul A ver A ver, a ver, a ver No, creo que sí, sigue siendo lo mismo A través del camino que he visto, a ver ¿Esto no se puede? A ver Mancha A ver A ver A ver A ver A ver A ver Una cosa, espirando poesía, ha matado tres hombres. No hay nadie debo llegar a la próxima. Voy a ver lo que puedo hacer. Gracias, estaré dentro, esperando noticias. O sea, ¿dónde hay un punto guardado? Ya saben, tenemos que ir. Ok, aquí hay un punto guardado. Que... Y guardamos. Y usamos experiencia para subir un punto de fuerza. Y nos dieron un hacha, un martillo. Que hace más daño que el que tenemos y gasta menos energía. Y pesa menos. De hecho creo que es una mala ahora. Si, creo que es una mala. Carajo, pero vaya que está pesado. O sea, a ver, lo que vamos a hacer es... Agarrarlo. Inventario. Y para quitar las rondas tenemos que ir con un forjador. Bueno, pues creo que eso sería ya que encontremos a un... O sea, un lugar donde está el forjador. O donde podamos invocarle. Y a cambiar las rondas de esas que tenemos puestas en mi hacha. Y pasarlas a mancha. Al martillo mancha. Entonces... Lo que nos queda es buscar la cámara mentiras. O sea... Creo que eso lo dejamos para el siguiente video. Pues por hoy ha sido todo. Gracias por ver. Por suscribirse. Comentar. O... Y por darle me gusta. Si es que le llevan a dar. Gracias. Y sobre todo gracias por ver. Gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la otra. Bye. Bye.